Como la flor Con tanto amor Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo yo te deseo lo mejor Como la flor Con tanto amor Me diste tu Te marcho y tu Me marcho hoy Y yo se perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele